Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en la colonia Villanueva, Sector 8. Aquí nos hemos encontrado con una familia de 10 personas, entre los adultos y los menores. Esta familia nos explica que ellos, ya hay personas que pasan los 18 años y no se han registrado, o no están inscritos en el registro nacional de las personas. Y les van a explicar por qué motivo. La señorita tiene 19 años, ella se llama Pamela Yamilet, pero no está inscrita en el registro nacional de las personas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué ustedes no se pudieron o no han tenido la oportunidad de registrarse, de estar inscritos en el registro nacional de las personas? ¿Tampoco fue inscrita en el registro o fue inscrita y al momento de inscribirle le pusieron otra fecha? Sí, es que ella nació en Alubarén, allá la reconocieron cuando ella estaba chiquita y ahora grande, ya no sale aquí en Honduras. Aquí en Tegucigalpa no sale en el registro. ¿Ella sale inscrita pero sale que ya está muerta y que tiene 130 años? Sí, ella no los ha podido reconocer a ninguno de nosotros, ni a mis hermanos, ni a mí. Sí, vamos a la escuela porque nos ayudan las profesoras para que los niños puedan aprender algo, pero no porque van a pasar y les van a dar un cuadro. O sea, ¿usted fue a la escuela? ¿Usted sacó sexto grado y fue al colegio? Sí, pero no lo dieron diploma, nada. O sea, que ustedes van como nada más, como dice uno, como oyente, o sea, ¿no les dan certificado que pasaron primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? Sí, solo eso, solo vamos a escuchar, nada más. O sea, usted y todos sus hermanos que son siete más, como ustedes son ocho, ¿no están inscritos en el registro? No, no estamos inscritos en el registro. ¿Y han hecho, han buscado ustedes la forma como hacerlo? Sí, hemos buscado personas que los ayuden y no han podido, han podido ayudarlos. ¿Y su mamá, qué otro trámite ha hecho para poderlos inscribir a ustedes? Ella ha buscado con abogados y le dicen que eso necesita mucho dinero para poderlos ayudar. ¿La edad de sus hermanos cuál es? Está ella, él, el más chiquito, él está reconocido, pero ya los otros ya no. ¿Cómo hizo para inscribir al pequeño? Con los papeles de mi papá. ¿Con los papeles de tu, sí, del papá del niño? Sí, en el hospital le ayudaron a él, pero ya nosotros ya no los puede reconocer. ¿Pero en el partido del nacimiento del niño sale el nombre de su mamá? Sí, sale el nombre de ella, pero no sale como que ella fuera la mamá de ellos. No sale que ella es la mamá de él, sino que solo él, como que él lo tuvo. Ahora, ¿sus otras hermanitas sí, ella no está inscrita? No, nosotros somos, le voy a decir, somos cinco que no estamos reconocidos. O sea, no es que no están, no, que no están inscritos en el registro. En el registro nacional de las personas. Igual, o sea, ¿su mamá no tiene cédula de identidad entonces? No, no tiene. ¿Y ya hicieron todos los trámites para poderse registrar? Sí, pero como le vuelvo y le repito, nadie le puede ayudar a ella. ¿Cuáles son los nombres de sus hermanos completos? Saray, Nicole, Marisol, Yanek, Ronei, José, Pamela Yamilek y Katherine, Michelle. Todos somos García. ¿Tu mamá es Martina García Azulia? Sí. Bien, miren, esta es la situación que pasa esta gente aquí en Villanueva. El llamado a las autoridades del registro nacional de las personas a ver qué se puede hacer con ellos para poderlos inscribir. Ellos van a la escuela, van al colegio, pero no, no les, bueno, sí les sirve porque aprenden. Pero no tienen un certificado que ellos hayan cursado la primaria o la secundaria. Esto es aquí en el sector 8, en Villanueva, muy cerca del ato D en medio. Nosotros vamos a darle seguimiento a esta información a ver qué se puede hacer por esta familia para que ellos puedan tener un, puedan inscribirse en el registro nacional de las personas. Compañeros, nuestro informe junto a José de Cera, retorno con ustedes.